9 y 7 de la mañana está con nosotros Alberto Lezaun, inversor en mitrading.es. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues varios temas que tocar hoy en unos pocos minutos, así que vamos a por ello directamente, que está la semana muy interesante. He estado todo el fin de semana observando, y hoy vamos a comenzar de forma excepcional por las cripto, porque, bueno, son temas de conversación, ¿no? He estado observando este movimiento impulsivo de Bitcoin, de Ethereum, en estos últimos días, un movimiento que da un poco de miedo, ¿no? Y quería hacer un pequeño comentario para comenzar, y luego nos vamos a ver los índices y también la situación tan interesante en la que están. Pero fijaos este movimiento de aceleración de Bitcoin en este caso, podemos ver el mismo movimiento que se ha dado en Ethereum en los últimos días, y viéndolo en un gráfico diario, da un poco de miedo. Fíjate que es un movimiento en el que tenemos velitas pequeñas que se van haciendo cada vez más grandes, el rango diario va siendo cada día más grande, hasta que, bueno, pues se convierte en velas con cierre máximos, con velas de mucho rango y bastante volatilidad intradiaria, ¿no? Esto da un poco de miedo, ¿no? El clásico agotamiento, la clásica manipulación, el FOMO, todas esas situaciones en las que solemos ver estos movimientos de mercado. De repente tenemos un grandísimo movimiento, muy vertical, acaba de forma muy abrupta y el precio acaba por retroceder, ¿no? Lo hemos visto en multitud de ocasiones. Por eso da un poquito de miedo, por ese posible agotamiento, pero quería fijarme en una cosa, simplemente, si lo vemos en un gráfico más pequeño de cuatro horas, por ejemplo, fijaos que Bitcoin hace este movimiento, hace este gran movimiento, que parece agotamiento, pero ¿qué ocurre después? Después el precio se queda en esta parte, en este tercio superior del movimiento. Esto es una señal muy positiva. Esto es una señal que indica que toda la venta que se está produciendo aquí, de gente que han, bueno, comprado más abajo y han encontrado una revalorización y pueden estar deshaciendo esas posiciones, toda esa venta se está absorbiendo rápidamente. No está habiendo un buy-off en el que, de repente, aquí están empezando a entrar ventas agresivas. Se está absorbiendo toda esa venta y el precio está consolidando en esos niveles alrededor, en el caso de Bitcoin, alrededor del 20.000. Una señal muy, muy positiva para las cripto que, en fin, la comparación la podemos tener en diciembre, ¿no? Que tuvimos un movimiento acelerado parecido y, fíjate, como aquí sí que hubo un agotamiento perfectamente y el precio se dio la vuelta con la misma velocidad. Bueno, pues esa situación, también expresada, una reglante de volumen, etcétera, esa situación podría no estar dándose ahora mismo en Bitcoin y en Ethereum. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado y, mientras se mantenga el precio en este tercio superior de todo este movimiento, podríamos tener una continuación durante esta semana al alza tanto en Bitcoin como en Ethereum. Tenemos que tener cuidado, sobre todo, que toda esta última parte del movimiento no se revierta rápidamente, ¿no? No se revierta rápidamente. Así que muy atentos allí, porque el recorrido de las cripto puede ser potencialmente mayor después de hacer este movimiento tan bonito en los últimos días. Y así, para acabar ya con esto, fijaos que Bitcoin está encontrando una, perdón, Bitcoin, está encontrando una zona lógica de resistencia en los últimos máximos del mes de noviembre. Es ahí es donde ha llegado a parar y es lógico que haya algún tipo de retroceso en ese punto. Pero, como digo, si el retroceso no es profundo y la zona de los 21.000 se consigue romper al alza, el recorrido de Bitcoin podría comenzar a ser, pues eso, un movimiento al alza a lo largo de este comienzo de 2023. Eso lo dejo ahí porque, en fin, después de mucho tiempo de rango, de poca volatilidad y de lateralización, el Bitcoin parece que ha despertado, aunque es verdad que hay muchas reservas, como es lógico, en cuanto al movimiento que pueda hacer. Vámonos al SP, que está en una situación, como decía antes, muy interesante. Fijaos, lo dibujo aquí con una gran directriz de color azul, un poco a pulso, pero bueno, para que la veáis, que sería esta, la clave de 2022 que hemos dejado atrás, es toda esa directriz donde ha estado rebotando una y otra vez el SP, este índice de referencia. Y decíamos, la última vez que hablamos, que creo que fue, no sé si hace un par de semanas, quizás un poco más, hablábamos de una vela que era clave, que era la vela del día 10 de noviembre, que era esta vela de noticias que vimos en el SP, también la vimos en el rastro de índices, y decíamos, esta es la vela que no se puede perder bajo ningún concepto. Esta es la vela clave de la recuperación de los índices en este 2023. Mientras no se pierda esa vela, que el mínimo es el torno al 3.740, ¿vale? Toda esta zona. Mientras no se pierda esa vela, el SP podría realmente comenzar una recuperación, obviamente a medio plazo. Yo no me voy a meter en si, oye, si tenemos una recesión, si la Fed vuelve a apretar nuevamente, pues oye, que se pueda perder esa zona a lo largo de 2023, faltaría más. Nadie puede negarlo y nadie puede saberlo, de hecho. Pero, en el corto plazo, en el medio plazo, mientras esta vela del día 10 de noviembre no se pierda, el precio podría llegar a recuperar. ¿Por qué? Porque en este día 10 de noviembre es donde han entrado todos los tiburones, las manos fuertes, las instituciones, en el mercado. En esa vela del día 10 de noviembre se ha comenzado a crear mercado alcista. Mientras no se pierda esa vela, podemos pensar o confiar en qué precio va a seguir subiendo. Y fijaos, de hecho, eso lo comentábamos ya hace semanas, antes de darse este rebote, y fijaos, de hecho, cómo el precio ha retrocedido, pero nunca ha perdido toda esa zona clave. Esa es la zona que no podemos perder en el medio plazo. Esto en cuanto a un gráfico diario. Ahora habrá que ver. Obviamente, el precio en el corto plazo está sobrecomprado y es posible que podamos tener una lateralización, que el precio se quede entre estos máximos del mes pasado y los mínimos que acabamos de comentar y se quede por aquí lateralizando. Pero lo que tenemos que observar, desde luego, perdón por repetirme, es que no se pierda este 3.740, ese mínimo donde se comenzó a introducir dinero de forma agresiva en el mercado. Y alguna cosita más, si me permites, José Antonio, y es ver un par de cositas en cuanto al sentimiento y comenzando por el VIX. El VIX está en una situación también que tenemos que prestar mucha atención y tener mucho cuidado. Y ahora ya vamos más a un corto plazo. Antes hablaba de un medio plazo en un gráfico diario. Vamos más a un corto plazo. Porque fijaos de cara a esta próxima semana que comenzamos, ¿en qué situación estamos? Esto es 2022, muy rápidamente. 2022 comienza aquí y termina aquí. Y tenemos una serie de máximos. 1, 2, 3, 4, 5, básicamente. Bueno, pues esos 5 máximos coinciden con 1, 2, 3, 4 y 5 suelos del VIX. Y fijaos en qué zona estamos. Y esto es lo que quiero que veáis. Estamos en estos suelos del VIX en torno al 18, al 22, aproximadamente. Y ahí estamos metidos de lleno. ¿Qué quiere decir esto? Que es probable que haya algún tipo de reacción. En el medio plazo, por supuesto que podemos lateralizar por ahí o quedarnos por ahí en cuanto a la volatilidad de opciones del SP. Pero en el corto plazo, llegando a esa zona, es posible que tengamos una pequeña reacción suficiente como para ver el SP y el resto de índices por rebote o por, en fin, correlación, ¿no? Pues al final rebotando en esa zona en la que se encuentra ahora mismo. Si lo vemos de forma un poquito más amplia, un poquito más general. Lo siento porque igual voy un poco rápido por cuestiones de tiempo, pero, en fin, simplemente quiero que veáis cómo estamos en una zona bastante interesante de resistencia en el SP. Por lo tanto, cuidado esta semana porque sí que podríamos comenzar la semana de forma alcista, podríamos llegar de forma acelerada a esa zona de resistencia, quizás mañana martes, ¿no? Y a partir de allí, cuidado porque es posible que tengamos un nuevo rebote agresivo por la propia situación de sobrecompra en la que está el mercado. ¿Alguna cosita más interesante para ver? Fijaos, por ejemplo, aquí debajo tenemos un dato que es las compañías del SP por encima de su SMA de 50, de su media de 50. Y fijaos cómo también estamos en una zona interesante. Si vemos nuevamente los topes o los techos de 2022, que los he pintado aquí de azul, pues vemos que coinciden más o menos con estas zonas en las que las compañías del SP en torno a 70, 80, estaban por encima, 70, 80% me refiero, estaban por encima de su media de 50 periodos. Estamos en esa misma situación. Por tanto, bueno, precaución porque esto simplemente es o marca un dato más a tener en cuenta para pensar en que podríamos tener un rebote en esa misma zona. Y para finalizar, si te parece, podemos ver otro dato que me parece muy relevante y muy interesante, que es el número de compañías haciendo, de NISE en este caso, haciendo máximos de 52 semanas. y vemos que también estamos en una... Perdón. Siguiente gráfico. Aquí lo tenemos. Y vemos que también estamos en una zona bastante peligrosa. Fijaos que estamos en una zona... Fijaos nuevamente los máximos de 2022, ¿no? En una zona de máximos de 2022, toda esta zona en la que ha ido rebotando esta línea naranja para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Fijaos que cada vez que estamos en este recuadrito, tenemos un rebote a la baja. ¿Qué quiere decir este rebote a la baja? Pues que tenemos cada vez menos compañías que están por encima de máximos o haciendo nuevos máximos anuales, ¿no? Entonces, cuidado, porque estamos nuevamente en esta zona muy, muy interesante y muy relevante y podríamos rebotar de nuevo a la baja. Las compañías dejarían de hacer máximos de 52 semanas y, por tanto, la reacción en los índices podría ser a la baja en esa zona de resistencia. Por lo tanto, son diferentes indicadores que al final vienen a marcar un índice de sentimiento, ¿no? Siempre debemos el Fear and Greed Index, pero lo podemos hacer, ¿no? Podemos cocinarlo, ¿no? Podemos hacer nuestra propia receta. Vienen a marcar esa sensación de que el mercado puede estar en el corto plazo sobrecomprado. Por lo tanto, mucha, mucha precaución esta próxima semana. Yo, desde luego, estoy teniendo muchísimo cuidado hasta que el precio no demuestre que llegando a esa zona el indicador de sentimiento se calma un poquito. Vemos un poquito estos indicadores flexibilizándose, ¿no? O encontrando un punto más neutro y, en ese sentido, sí que podemos encontrar un movimiento a la alza mayor. Pero mucho cuidado en el corto plazo porque podemos tener un rebote significativo a la baja. Gracias, Alberto. Lezaun, inversor en mitrading.es. Alberto, buen día y buen negocio. Bueno, muchos datos para poco tiempo. José Antonio, he hecho lo posible porque se entienda de la mejor forma posible. Entiendo que puede ser un poquito complicado a veces, pero son indicadores que nos dan información precisa sobre el mercado. Hay que tenerlos en cuenta. Muchas gracias, Alberto. Buen día, buena semana, buen negocio. Gracias, José Antonio. Buena semana a todos y hasta el lunes que viene. 9 y 18 de la mañana el FMI alerta de que...